Si eres esa persona a quien siempre se le mueren las plantas, no te vayas. Estas plantas son ideales para principiantes. La cinta es una planta muy decorativa y además es muy sencilla de cuidar. El poto es otro clásico de nuestros hogares. Esta planta podemos encontrarla como trepadora o colgante. La maranta leuconera es una planta tropical que destaca por la originalidad de sus hojas. La sansevieria o lengua de suegra es una planta rústica que destaca por su resistencia y por el original aspecto de sus hojas. El crotón cuenta con unas hojas coloridas ideales para alegrar cualquier rincón del hogar. La sansevieria o lengua de suegra.